¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a J Solución Creativa. Mi nombre es Juan Martín y os voy a enseñar cómo podemos encriptar o proteger determinadas carpetas que no queremos que la gente tenga acceso a ellas. Hay que tener en cuenta que una vez realizado este proceso debemos recordar muy bien la contraseña o perderemos el contenido y no podremos acceder a esa información. Dicho esto vamos a ver cómo podemos encriptar o podemos proteger esas carpetas con una contraseña para que sólo tengamos acceso nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es localizar la carpeta que queramos. Yo tengo aquí pues un vídeo de los que he subido yo a mi canal de YouTube y supongamos que quiero protegerlo porque sólo quiero verlo yo. Para eso lo que tenemos que hacer es convertirlo en una imagen de disco para luego asignarle la contraseña. Hay programas de pago que se pueden instalar en nuestro ordenador y lo hacen directamente en las carpetas pero de la forma gratuita que os voy a enseñar es bastante práctica y no necesitamos gastarnos nuestro dinero. Lo primero que hacemos es ir a la ventana de las utilidades. Dentro de utilidades nos vamos a utilidades de disco y en utilidades de disco nos venimos al menú superior y le decimos archivo nueva imagen y seleccionamos una imagen de la carpeta para poder seleccionar la carpeta que queremos utilizar. Elegimos esta que había elegido yo, la del vídeo que había creado y le damos a seleccionar. Aquí es donde colocamos la información de encriptación. Si yo quiero modificar el nombre, como veis tiene una extensión dmg que es la que hace referencia a las imágenes de disco. En el apartado de etiqueta no hace falta que coloquéis nada y la ubicación voy a dejarla en el mismo sitio donde está. Si os fijáis la tengo aquí en el escritorio pues lo voy a dejar en el escritorio pero lo podéis colocar en donde vosotros queráis en la carpeta documentos, en la carpeta de aplicaciones, en cualquier parte del finder del ordenador. Y aquí elegimos la encriptación. La encriptación vamos a elegir la recomendada, la de 128 bits, ya que nos pide una contraseña más fácil de recordar digamos. Yo voy a poner una sencillita que yo sólo pueda recordar pero que no olvide tampoco. Le doy a seleccionar y dejamos el formato de la imagen comprimido. De esta forma intentará ocupar menos lo menos posible en nuestro disco. Podéis elegir cualquiera de estas opciones pero mi recomendación es que dejéis la que viene por defecto que es la que menos problemas da. Le damos a guardar y empezará el proceso. Este proceso dependiendo del tamaño que tenga nuestra carpeta puede tardar más o menos. En concreto esta carpeta contiene cuatro archivos que más o menos son unos dos gigas y el proceso pues puede demorarse un par de minutos. Cuando termine el proceso lo que tenemos que hacer es eliminar la carpeta original y quedarnos nada más con la imagen de disco que es la que está protegida. Cuando termine, si vemos los detalles podéis ver que está la operación correcta, le damos a aceptar, cerramos la ventana y procedemos a eliminar la carpeta original. La trasladamos a la papelera y nos olvidamos de ella. De esta forma cada vez que alguien quiera acceder a esta información, pinchando sobre ello, nos pedirá la contraseña. Si no tenemos la contraseña no podremos acceder, por eso es importante recordarla. En cuanto escribamos la contraseña la carpeta se abrirá como si fuese una imagen de disco a la que podremos acceder a todo su interior. Aquí aparecen los cuatro archivos que os decía de los vídeos y para cerrarlo y que siga estando protegido, lo que debemos hacer es, como haríamos con cualquier unidad, trasladar la imagen de disco que se ha abierto a la papelera y mantenemos nada más el archivo encriptado. Si queremos dejarlo un poquito más bonito, ya para terminar, podemos abrir la información de esta carpeta y por ejemplo vamos a abrir la que tengo yo aquí de trabajo, abrimos la información y lo que voy a hacer va a ser copiar este icono con un comando C y ahora lo pego aquí, en este lado de aquí y tendría una carpeta completamente preparada. Para cambiar el nombre, si no queremos que tenga esa extensión, mi recomendación es que copiéis todo lo que pone en el nombre y extensión y lo pegáis donde los comentarios y ahora ya si queréis podéis poner aquí archivos protegidos o archivos lo que queráis, archivos propios. Cerráis, le decís que sí que hay que eliminar la extensión y tendríamos una carpeta totalmente integrada con nuestro sistema que no parece que sea una imagen de disco y a la que sólo podemos acceder siempre que introduzcamos la contraseña que hemos establecido. Espero que os pueda ayudar a muchos de vosotros, suscribiros a mi canal, darme un like si os ha gustado, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.